Te doy la bienvenida a este vídeo. Vamos a hablar, como viste en el título, de las fracciones parciales. ¿Qué son las fracciones parciales? ¿Por qué existen? ¿Para qué sirven? ¿En qué se utilizan? No es solamente para integrar. También cuando hablamos, por ejemplo, de transformadas de Laplace, trabajamos también con fracciones parciales. Fracciones parciales al final es álgebra, no tiene que ver con temas densos, pero tiene muchos usos. ¿Quieres saber el por qué de las fracciones parciales? Este es el primer vídeo apenas de una serie de vídeos de este tema en particular, que te invito a que profundices, porque en la parte de integrales también la vamos a utilizar bastante más adelante. Así que bueno, sin más preámbulos, ahí te lo dejo. Arranquemos con esta belleza de fracciones parciales. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Cuando hablamos nosotros básicamente, cuando hablamos de fracciones parciales, tú tienes que pensar primero en esto. Vamos a viajar a álgebra. ¿Tú te acuerdas cuando nos decían allá en el colegio lo siguiente? Simplifique, así, simplifique. ¿Qué hacía uno? Simplifique, opere, que es presión equivalente al reducir al máximo. ¿Qué hacíamos nosotros? Pues básicamente aquí, al tener una suma, una resta, o qué sé yo, de fracciones, pues esto viene de lo que era la suma de fracciones tradicionales. O sea, si yo por ejemplo te digo a ti, mira pana, ¿tú sabes qué? Ven acá. Yo quiero que a tres quintos tú le sumes dos cuartos. ¿Qué hacía uno? Llámalo carita feliz, mínimo común múltiplo es lo peor que puedes llamar a esto, porque es una herramienta para llegar a esto, pero el procedimiento no se le llama mínimo común múltiplo, por si acaso. Pero bueno, el punto está en que haz la operación como tú quieras. Aquí normalmente ¿qué hace uno? Mira, tú sabes que el mínimo común múltiplo es 20, entonces nos dicen que es que 20 entre 5 es 4, por 3 daría 12, entonces uno pone el 12 aquí arriba, más ¿quién? 20 entre 4 daría 5, por el 2 de arriba nos daría 10. Ven acá porque todo lo que te voy a decir tiene mucho sentido y ya tú vas a ver por qué. Ahorita vamos a ir para allá arriba y quiero mostrarte esto. ¿Qué sucede? Tú en el fondo, esa suma que está ahí, sí, efectivamente tú pones 22 sobre 20 y puedes simplificar, bla, bla, bla. Pero ven acá, ven acá. Tres quintos lo que se hizo fue que se convirtió, ¿ok? Se convirtió en un denominador que sea común para la otra fracción que tenemos ahí también, que sería dos cuartos. Que de hecho dos cuartos es lo mismo que un medio, por si acaso, ¿no? Pero bueno, el punto está en que te estoy colocando un ejemplo que para ti va a ser mucho más práctico y mucho más sencillo de comprender y entender en los próximos videos por qué existen los fulanos casos de fracciones parciales. Pero y verá, confía en mí. Confía en mí si tú quieres de pana entender de dónde viene toda esta tramoya. Ven acá. Ahora, resulta que aquí el 5 que teníamos antes y el 3 que teníamos antes y el 2 cuartos que teníamos allí, para poder hacer que tuvieran el mismo denominador, pues el 5 se multiplicó por 4 y el 4 se multiplicó por 5, ¿cierto? Y arriba, pues para no alterar las fracciones, se multiplica por el mismo valor. Entonces mira que en el fondo, con los mismos números, tú estás haciendo esto. Tú estás teniendo, ven acá un momentico, tú estás teniendo una suma de fracciones del mismo denominador, porque 5 por 4 es lo mismo que 4 por 5 y sería el 20. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se suma, se coloca el mismo denominador, que es el producto de estos dos panitas, que sí, efectivamente 4 por 5 es 20. Y arriba, ¿qué quedaría? El 3 por el 4 y el 2 por el 5, que es la fulana suma cruzada, ¿sí o no? Que es la fulana suma cruzada, que nos dicen aquí arribita, que se multiplica 3 por 4, se multiplica 2 por 5 y después 5 por 4. Y todo el mundo en bachillerato, ¡amén! Efecto de sonido involucrado. Entonces, aquí hago énfasis, aquí papacho, ven acá, ven acá para que veas cómo se implementa esto a efectos prácticos algebraicos y puedas entender las fracciones parciales. Tú lo que necesitas antes de ponerte como un robot a este por este, este por este y multiplicar aquí estos dos denominadores, tú antes de eso, yo te invito a ti, vas a cambiar mi argentino. No, mentira, yo no sé hablar con acento argentino, pero yo te invito a que hagas lo siguiente. Para que ambos denominadores tengan el mismo, la misma expresión, para que ambas fracciones, por así decirlo, tengan la misma fracción, tú tienes que pensar en lo siguiente. Al x más 2, a mí me conviene que tenga multiplicado la otra fracción que está acá. O sea, a nosotros nos conviene esto. Entonces, mira que si yo le agrego aquí x más 1, pues arriba también tengo que agregar x más 1 para no alterar la fracción que yo tenía. Y esta otra fracción que está a la derecha, que tiene un x más 1 aquí, para que tenga el mismo denominador, yo le tengo que agregar el x más 2 y por lo tanto se lo tengo que agregar arriba también para no alterar. ¿Qué estás generando? Suma de fracciones con igual denominador. ¿Con qué intención? De que te quede básicamente el mismo denominador, ¿sí o no? El mismo denominador. Y mira que en el numerador sería 2x menos 1 más la otra expresión que sería x más 2 por 1, que pues básicamente es x más 2. Entonces, en ese caso, tú dices lo siguiente, ¿ok? Yo estoy simplificando y va llegando aquí. Y resulta que después viene todo el cuento y tú, tú, se pone a multiplicar arriba distributivamente y reorganiza y queda una elegancia. Todo el mundo se emociona y queda así como que ¡oh! Te sentías un crack. Lo eres, pero te sentías mucho más cuando hacías esto y tú decías, no, pana, esto es una belleza. Déjame hacer el proceso así, 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 bla, bla, bla. Entonces, déjame que lo estoy organizando aquí para que veas lo que está quedando, para que entiendas hacia dónde va todo el proceso. Eso es cuando a nosotros nos decían simplifique y uno era feliz. Entonces, aquí uno multiplica distributivamente, sería 2x menos 2, ¿ok? Entonces, mira, 2x menos 2. Y en el otro caso le estamos sumando x más 2 por nada, que bueno, el signo de paréntesis ahí no es necesario. ¿Y qué terminábamos haciendo? Agrupábamos, ¿sí o no? Agrupábamos. Y en esa agrupación que tenemos ahí en ese caso, pues básicamente 2x más x termina siendo para nosotros una belleza porque sería... Vamos a escribirlo mejor aquí abajito. Aquí abajito para que veas que ahora el proceso gira al revés. Por eso se llama fracciones parciales. ¿Cuáles fueron las fracciones que parcialmente me dieron este resultado que está aquí abajo? ¿Entiendes el proceso? Vamos a silbar como grillito. Entonces, en este caso, tú tendrías que en el numerador, pues básicamente sería 3x y menos 2 más 2, 0. ¡Ay, qué pecado! Ok. Pero tú puedes seguir expandiendo lo que está en el denominador. O sea, si quieres lo dejas factorizado así. O haces lo siguiente. Mira, no pana, ¿sabes qué? Qué pena hay contigo, pero nosotros podríamos tomar el numerador 3x y abajo, sin factorizar, mira que sería si multiplicas distributivamente, x al cuadrado más x menos 2. ¿Ok? Te invito a que vayas al tema de álgebra si quieres practicar cómo sacamos eso rapidito. Entonces, detalla esto. Esa fracción que está ahí arriba, esa suma de dos fracciones, pues termino dando esto que está aquí abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo te dijera a ti? Mira, hermano, ¿sabes qué? Tenemos que devolvernos. Bueno, qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. Ya, ahora yo esta fracción que está aquí la quiero separar en fracciones parciales, en fracciones que se sumaron algebraicamente y nos dio eso mismo. Pues entonces hay que hacer el trabajo inverso. Hay que devolverse básicamente. Entonces, si nosotros necesitamos, compadre, hacer el trabajo inverso. Y hay algo poderoso que quiero que veas acá. Primero, el denominador se puede factorizar. Para poder separar esto en fracciones parciales, pilas. El denominador se puede factorizar. Se factoriza en términos. Y basado en esos términos, la cantidad de términos que estén aquí, ya nos van a ir diciendo más adelante, en los cuatro casos que vamos a trabajar en los próximos videos, cuando son factores, porque mira que cada uno de esos términos que está multiplicando es un factor, porque, ¿te acuerdas la frase? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, es esto. Son factores que su resultado es esto. Entonces, aquí se le llama factores lineales, porque el exponente es 1. Recuerda que si el exponente es 1 es un factor lineal, si el exponente es 2 es un factor cuadrático, si el exponente es 3 es un factor cúbico, y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener diversos casos. Factores lineales, factores lineales que se repiten, conocidos también como factores lineales reiterados, porque depende de las raíces de este pana que está aquí cuando lo factorices. Repito esto. La única manera que usted una expresión matemática de este estilo con álgebra la pueda separar en fracciones parciales es que lo pueda factorizar el denominador. Y por otro lado, cuidado, fracciones parciales, el denominador, el grado tiene que ser mayor al numerador. Si son de grado igual, tienes que algebraicamente reescribir de cierta forma. Si no son del mismo grado, pues entonces técnicamente, si el grado de arriba es más grande que el de abajo, te va a tocar hacer la división y separar esto entonces en división de polinomios de dividendo, divisor y separarlo en cociente y resto. Pilas con eso, porque esto al final es álgebra. Entonces, atención que aquí vienen a partir de allí los casos que se pueden presentar. Y eso tiene que ver con las fracciones que teníamos aquí abajo. En este caso, esta suma de fracciones, pues dio 22 sobre 20. Y técnicamente tú puedes simplificar y esto es 11 sobre 10, pero 11 sobre 10 pilas, porque tú puedes separar eso básicamente en un número mixto, por así decirlo. Una parte entera y una parte decimal. Y eso, en el fondo, conecta con las fracciones parciales que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir yo a ti? Entonces, antes de pensar cómo se hace lo de las fracciones parciales, necesito que tengas en cuenta qué es, para qué sirve y cómo realmente se va a poder implementar. O sea, yo te puedo colocar a ti diversos casos. La verdad, yo te puedo colocar a ti diversos casos. Por ejemplo, mira este caso que te voy a colocar acá, que lo vamos a profundizar en los siguientes videos. ¿Ok? Atención que lo vamos a profundizar en los siguientes videos. Este primer caso, que es este, que básicamente es este que está acá, se le va a llamar, vamos a colocarlo aquí un momentico, y en los próximos videos te lo voy a desglosar uno a uno. Y sobre todo, ¿por qué se hace así? No cómo se hace solamente, cómo se hace es importante, pero el por qué. ¿Cuál es la intención? Recuerda este video, que tu intención es separar de aquí para allá. Porque cuando tú vas a integrar esto es mucho más sencillo. Y esto con un cambio de variable automáticamente conecta con, si es integrales, logaritmo. Logaritmo natural, pilas. Por eso se integra así. Y con cambio de variable sale. Es un uso de las fracciones parciales en integración. Este que está acá, le vamos a llamar, ok, fracciones parciales, el, vamos a poner de una vez el tipo de fracciones parciales, que serían factores lineales, ok, factores lineales. La forma y el por qué se plantea de la manera que va a ser, te lo dejo en el próximo video. Porfa, no te lo vayas a perder porque ahí es donde lo voy a desglosar completamente por qué las fracciones parciales con factores lineales se hace así. Ahora, hay otra situación que se le llama factores lineales. Mira, factores lineales reiterados. Imagínate que tú factorizas un polinomio, ok. Imagínate que factorizas un polinomio y una de las raíces, escucha esto, una de las raíces, whatever, cualquiera, tú conseguiste, no sé, x menos 1, una raíz, ahí sería, la raíz sería 1 positivo. Si te coloco aquí x menos 1, la raíz sería 1 positivo, pero imagínate que la raíz se repite dos veces. Sería x menos 1 al cuadrado por, qué sé yo, x más 2, bueno, x más 4. Las raíces ahí serían el 1 y el menos 4, pero hay una que tiene lo que se conoce en álgebra como multiplicidad algebraica 2, porque se está repitiendo la raíz dos veces, por así decirlo. El 1 anula la expresión que tienes en la parte de abajo, pero mira que aquí ya está factorizado. Ojo, que aquí te lo estoy mostrando ya factorizado. Este sería el reiterado. Ojo, la potencia puede ser 2, puede ser 3, puede ser cualquier potencia. Y arriba puedes tener cualquier expresión. Por ejemplo, imagínate que yo te dijera a ti, mira, vale, ¿sabes qué? Tenemos 5x más 3. ¿Y tú quieres separar esto en fracciones parciales? Este es otro caso que vamos a trabajar en los próximos videos. Y hay una estrategia, ojo. Hay una estrategia, pero con este video lo que busco yo es que tú entiendas el por qué y el para qué. Hay otro que es, mira, resulta que yo tengo un polinomio de grado 3 donde apareció un término que no, no, no se puede factorizar. Entonces, son factores, factores cuadráticos. ¿Ok? Se le conoce a esto como factores cuadráticos y hay uno que no se puede factorizar. Por ejemplo, yo te voy a poner esta situación. Mira, ¿qué pasa si yo te digo lo siguiente? Ven acá un momentico. Ahí. Yo te digo a ti de repente, panita, tengo x al cuadrado. Es un término cuadrático. Atención. Es cuadrático. x al cuadrado más 4. Ese no se puede factorizar. Pero esto está multiplicado por x menos 3. Entonces, por esta condición, como son factores, factores por esa condición, usted lo puede separar en fracciones parciales. ¿De acuerdo? Entonces, hay uno que puede que sí lo pueda factorizar. El otro no. Puede haber combinación. De hecho, yo te puedo colocar aquí en vez de x menos 3, te puedo colocar, no sé, x al cuadrado más x más... más x más 1. ¿Qué sé yo? Algo que no se pueda factorizar. Y arriba puedo colocar literal, panitas, cualquier cosa. Yo puedo colocar aquí 3x menos 2. Entonces, cuando tenemos términos cuadráticos que no se pueden factorizar, pero está multiplicando por otro término, ahí automáticamente hay otra manera de representar esto en fracciones parciales para separar y preguntarte ¿cuáles fueron aquellas fracciones iniciales que terminaron dando esto? O sea, se le hizo... Hubo una... Piensa en esto. Hay unas fracciones iniciales que se sumaron o se restaron y terminaron dando la expresión que tú estás teniendo. Entonces, en el fondo, fracciones parciales es la psicología inversa del álgebra. Es retroceder. En vez de simplificar, devolverte, expandir. Y eso genera un poquito más de nivel, pero tranquilos, porque eso tiene una forma muy genial de resolverse y se aplica muchísimo en la ingeniería. Hay demasiadas áreas. Una de ellas son las integrales. Y de hecho, las integrales, cuando tenemos expresiones algebraicas de este estilo, pues automáticamente con eso sabemos que vienen. Nos dicen, estas integrales se resuelven con fracciones parciales y resulta que todos los resultados terminan... Valga la redundancia. Todos los resultados terminan siendo, por así decirlo, relacionados con el logaritmo. Y por último, yo te puedo decir que pueden aparecer factores, esos factores cuadráticos, que es el cuarto caso que vamos a trabajar. ¿Ok? Son factores cuadráticos, pero se repiten. O sea, reiterados. Factores cuadráticos reiterados. ¿Qué es cuando tienen multiplicidad algebraica? Dos, tres, cuatro, y hay una condición elemental algebraica que no te lo pierdas en los próximos videos que los voy a desglosar uno por uno. Uno por uno y explicarte por qué. ¿Por qué? Que es lo más elemental para nosotros en Epsilon Academy que tú entiendas. De pana, no hacemos nada aprendiendo cómo se hacen las cosas como si fuese una receta de cocina. Hay que razonar, hay que pensar para que tú por ti mismo, por ti misma tengas una manera de resolver y plantear a fondo absolutamente todo. Entonces, yo te podría decir a ti qué pasaría si yo tengo X al cuadrado, ¿ok? X al cuadrado más uno, ¿sí? Al cuadrado. Mira que ahora lo estoy elevando al cuadrado. X al cuadrado más uno elevado al cuadrado. Ese primero no se puede factorizar y es como si tuviera X al cuadrado más uno por X al cuadrado más uno. Y arriba ponte tú que tengas, no sé, dos. Así. La pregunta es ¿cuáles fueron las fracciones que tú sumaste o restaste y te terminó dando esto, loco? ¿Cómo hacemos para llegar de aquí a aquellas expresiones originales? ¿Cómo se haría? ¿De qué depende? Depende de ¿de qué depende? Depende de cuántos factores tienes. La cantidad de fracciones, repito, la cantidad de fracciones depende de cuántos factores tú tienes. Porque si tú tienes dos factores es porque tienes dos fracciones. Si tienes tres factores es porque tienes tres fracciones. Y mira que aquí en el fondo tienes X menos uno por X menos uno por X más cuatro. Entonces aquí son tres fracciones. Aquí esta no se puede factorizar y esta sí, entonces estas serían dos fracciones. Acá, no, que es una sola fracción porque es un solo término. X al cuadrado más uno está elevado al cuadrado, entonces sería X al cuadrado más uno por X al cuadrado más uno te está diciendo que son dos fracciones. Entonces, lo que te quiero decir es que la cantidad de fracciones que se sumaron algebraicamente para llegar a esto viene dada por la cantidad de factores que tú estás teniendo aquí. Entonces, eso lo vamos a profundizar en un siguiente video. Espero que haya quedado claro el por qué, para qué sobre todo y qué significan las fracciones parciales y con esto le doy el intro a lo que vamos a profundizar en los próximos videos y no te me lo vayas a perder porque vamos a desglosar cada uno de estos cuatro casos. Te espero por allá. ¿Te gustó el video? Bueno, ya sabes todo lo que tienes que hacer. Nos vemos. Epsilon Academy Lo que aquí aprendes no lo olvidas.